¡BRO! ¿Listo? ¡Buah! Vale pues chicos, he recorrido muchísimos kilómetros vengo desde Barcelona, desde mi casa he estado unos días en Andorra, pero ahora que estoy aquí en Barcelona, voy a hacerle una pequeña sorpresa a Nacar, sin que se le cuente, así que chicos está justamente detrás de esta puerta, este es como su pisito aquí en la playa, simplemente no sé cómo va a reaccionar, yo sé que le va a hacer mucha, mucha, mucha ilusión, así que amigos vamos a picar al timbre A ver si no sabe ¿BRO? ¿No sabe? ¿BRO? ¡BRO! ¡BRO! ¿Qué pasa tío? ¡BRO! ¿Qué haces aquí tío? He recorrido 600 kilómetros para venir a darte una sorpresita o regalito ahora, ahora lo verás, pasa para dentro pero parece, es un poco, no la he fijado justamente lo estaba estaba en mi casa a Barcelona y digo ¿por qué no ir a buscar a Nacar por sorpresa? y hacer un regalito, pues bro, está aquí dentro, aquí en esta maleta, para dentro madre mía que no pasa, pero bro, pues madre mía, enseñame un poquito a esto, ¿no? que completa locura, ¿dónde estamos? Tío, está un inviso tío, pero pues... eso es cosa del trap, en plan, es cosa de la vida pero... ¡BRO! Tío, te gusta tío ¡Qué locura, bro! Tío, te iba a llamar, si es que te iba a llamar para venir a su vida tío, pero... Ostras, bueno, pues he venido por sorpresa ya que me he compinchado con tu compa el Sech para que me trajera aquí así que no está listo para ver lo que tengo para ti Literalmente, es que me acabas de... Mira esto, chicos, me acaba de dejar No sé si sabrás que hace poco he sacado una colección de ropa de clavo y ataque Sí, bro Que es justamente una que tengo aquí abajo Es justamente esta de aquí ¡Qué guapo! En blanco, ¿vale? Así es por la salda y todo eso Está muy guapo tío Y tengo también otra que es en color rosa y como sé que a ti te encanta el rosa, te gusta llevar la atención Tengo la misma para regalártela ¿Qué dices tío? A mí no hay para regalarme 100% ¿Listo? Guapo Dilo Bro Así sería tío Con el corazón delante Con la parte de Trullo detrás Sega que te flipa Bro, está guapo Así que... Toda la tuya Bro, bro, muchas gracias tío Y chavales No sé, estemos por aquí este vídeo Espero que os haya encantado Eh... Esto no sé quién se subirá Si en el suyo o en el mío Así que chavales ¡Hasta la próxima! Chao! Chau! 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 Chau!